Los amigos son todo en la vida. Mirá. La amistad no se da siempre en animales de la misma especie. Por ejemplo, acá tenemos a un perro que es amigo de un tortugo que es un poco mal morado, pero comparten cosas. No podemos olvidar la amistad entre los gatos y los humanos. Usted es el gran Michi. Aunque ellos creen que somos sus esclavos. Muy lindo todo, pero ¿dónde está mi atún? Por otro lado, vemos la amistad entre el hombre y el perro. Bueno, es un poco divertido. Si te está gustando este video, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Porque YouTube está enojado conmigo y no te voy a avisar. Todos tenemos gustos diferentes y los animales, obvio que también. Qué rico que está el tomate. No es tomate. Ah, no. ¿Y qué es? Es sandía. Ah, sí, sabía. Es mi comida favorita. Hoy te toca comer brócoli. Mi comida favorita. Estos humanos antes nos adoraban y ahora nos dan brócoli. Permiso. Permiso. A continuación vas a ver los gatos más alocados de esta semana. Yo quería el disfraz de Superman, no de super cartón. ¿Por qué está grabando? Este gatito se vio toda la temporada de Cobra Kai. Y bueno, solamente puede practicar con su dueño. Cobra Kai nunca muere. Gracias chicos por ver este video. Y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.